Música Hoy se firmó un convenio de cooperación entre la organización holandesa y la Policía Federal Argentina, la Superintendencia Policía Científica. La intención del convenio de cooperación es habilitar una base de datos donde podrá ingresarse información o podrá visualizarse información, mejor dicho, acerca de titulares de derechos de propiedad intelectual y esta base de datos va a ser accesible 24-7 para las autoridades y la principal intención de este convenio es favorecer la comunicación entre el sector público y privado y ayudar y cooperar con el sector público en sus tareas de pericia que tienen que realizar en caso de detectarse falsificaciones y ser requisito un análisis comparativo entre el producto original y el producto incautado. Música React es una organización internacional que se dedica a la lucha contra el comercio ilícito de mercaderías. Su sede está en Ámsterdam y a su vez cuenta con oficinas y despachos de abogados que lo asisten en los cinco continentes. Particularmente en Latinoamérica cuenta con una red de abogados. En el caso particular de Argentina yo colaboro junto con React para poder asistir a sus miembros cada vez que desean entablar una acción en defensa y en protección de sus derechos de propiedad intelectual. Música El convenio internacional celebrado en el día de la fecha tiene una relevancia sumamente trascendental para lo que es la investigación delictiva del delito de ley de marcas y sobre todo en el conjugado con la seguridad es fundamental ¿por qué? Porque desde el análisis que hacemos con las dependencias operativas y los organismos judiciales en el estudio y el análisis de la falsificación particularmente de la ley de marca no solamente buscamos la vinculación al delito marcario particular per se propiamente dicho sino también cuáles son los encuadres en realidad que tiene con otros delitos transnacionales lo que hace al marco de la trata de personas, contrabando, el lavado de activos delitos verdaderamente que importan a la Policía Federal Argentina y que son fundamentales para el abordaje del delito complejo. Música Nosotros ya veníamos trabajando con material indubitado de carácter físico ahora es muy importante tener la accesibilidad digital a esta información entonces no es necesario contar con el material palpable sino que con el acceso a la información se puede llegar a ser categóricos en una resolución pericial esto va a mejorar las capacidades y las labores periciales en nuestra división además de acceder a la información a esta base de datos vamos a brindar capacitaciones recíprocas y vamos a tener acceso a esa información de manera fluida con los representantes Música La necesidad básicamente del acuerdo está en el marco de tener intercambio permanente con cada una de las empresas que son titulares de los registros marcarios industriales y en esto vemos sumamente propicio celebrar el marco de esta nueva fusión que generamos a partir de la relación con la empresa, con la compañía porque también tenemos acceso a una base de datos que nos va a permitir dar una información permanente obtener datos de intercambio permanente sobre la implicancia del delito así como también la relación directa con cada uno de los registros marcarios así que para nosotros es sumamente fundamental así que vivimos propicio dar un paso más adelante y no solamente traer un acuerdo que nos permita trabajar mejor sino también en el marco de la relación de la fuerza en conjunto de la Policía Federal Argentina para poder optimizar y mejorar la calidad de servicio Música 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 Música